Yo soy Estefanía y en el proyecto de pequeños escritores durante este año hemos leído libros y después de eso escogemos un tema como la paz, la guerra, el machismo y vamos haciendo escritos, hasta pues íbamos corrigiendo y corrigiendo hasta que la profesora considere pues que ya está al nivel y así vamos recuperando el valor de la tachadura y el error. Mi nombre es Laura Saltariaga, en pequeños escritores hemos aprendido a trabajar la realidad desde la literatura en mi caso realicé una dramatización de Alejandra Pizarnik en contra del suicidio en el cual invito a los jóvenes para que opten por otras soluciones a sus problemas. Mi nombre es Omar Arreira, en pequeños escritores no solo hemos hecho ensayos sino que también hemos demostrado nuestra creatividad con poesía tales como sonetos, tercetos, décimas, espinelas de los libros que hemos leído. Bueno, mi nombre es Santiago Arizanao. Los hombres hemos fortalecido los procesos de escritura y de lectura abordando temas como la igualdad de género. De hecho yo he realizado un ensayo que se titula El feminicidio abordando obras como los 11 años de Solea y Malicha. También hemos leído muchos textos, por ejemplo La Malinche de la Basquivel, La Soledad de América Latina de Gabo y Los hijos de La Malinche de Octavio Paz. Sin años de Soledad de Gabo, igual si fue un huevo en casa. Y también Pedro Cuáramo de Juan Rulfo. ¡Que viva la lectura! ¡Gracias!